Aquí, en este pequeño pueblo de Huesca, nació Joaquín Ibaz, periodista y corresponsal de La Vanguardia en América Latina desde 1982. Hasta poco antes de su muerte, Joaquín reunió una gran colección de máscaras y artesanía de todos los lugares que recorrió. Todas estas piezas se encuentran hoy en Zaidín. Nos encontramos en la calle Mayor número 22, que es la casa que compró mi hermano para hacer la fundación La Casa de Usted, que es el nombre que le dan allá en México. Mi hermano ha estado 28 años trabajando allí de periodista. Él iba por allí los pueblos o los tenderetes que hicimos aquí y lo que le apetecía lo compraba. Él estaba ilusionado para hacer toda esta fundación. Aquí encontramos más de 3.000 máscaras diferentes, sombreros, espuelas, murales. Una impresionante colección de un hombre que se apasionó con su profesión y con el lugar en donde pasó casi toda su vida, América Latina. Mi hermano lo... Mi padre lo llevó a la Universidad de Navarra para hacerlo médico. Y mi padre quería que se hiciera médico y que era perra sacapazo. Esa era la ilusión de mi padre. Pero a él llegó allí y le dieron una abuela para hacer pruebas y no le iba. Y entonces se pasó periodismo y se fue a la vanguardia. Y estuvo dos años por Barcelona y entonces ya le propusieron y marchó a la aventura, allá a México. Era la vida de él. Posiblemente en esta casa se encuentre la mayor colección de artesanía latinoamericana de España. Todo gracias a un hombre aventurero que no olvidó su pueblo natal nunca y cuyo deseo sería que esta casa se convirtiera en museo. Ya les hemos dicho que era un auténtico privilegio y todo un lujo. Es más, Antón Abad, otro de los vecinos de Zaidín. Antón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Dice que esta casa es un auténtico tesoro, ¿verdad? Es un verdadero tesoro. Es un verdadero tesoro conociendo a Joaquín y su faceta también polifacética. Lo que yo no conocía realmente, el enorme trabajo que ha hecho prácticamente en todo Iberoamérica con esa colección de máscaras que es importantísima, es la más extensa que hay en todo Iberoamérica. Y cuando las ves allá y las ves, te quedas absolutamente impresionado. Dices, esto es una de las cosas más grandes que hemos tenido en nuestro pueblo a lo largo de quizás muchísimos, muchísimos años. Además, sabiendo que así cumplen su sueño, ¿verdad? Por supuesto. Que se va a hacer realidad. Por supuesto. Que hay una historia detrás muy humana. Por supuesto. También vamos a disfrutar con nuestro folclore. Y es que en Zaidín, alcalde de la Jota, gusta mucho, ¿verdad? Pues sí. Y hay grandes parejas de baile. Pues sí, y la verdad que tienes un meldo que consiguen aguantar. Bueno, faltaría mejor un chico más, chicas hay más bailadoras que bailadores, pero bueno, es de agradecer el trabajo que están haciendo. Y además, jovencísimos. Jovencísimos. De hecho, hoy tenemos a dos representantes de Zaidín, son Elma y Juan Antonio. Ahí los están viendo, jovencísimos, guapísimos. Y hay que ver cómo bailan la Jota. ¿Lo vemos? Venga, adelante. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Volando por la ribera Ya vienen las golondrinas Volando por la ribera Anunciando con sus trinos Que llevo la primavera Que llevo la primavera Ya vienen las golondrinas Que en mi querer nadie va a andar Te quiero porque me sales De lo profundo del alma Te quiero porque te quiero Te quiero porque te quiero Mareja de cuerpo entero Te daré la despedida Mareja de cuerpo entero Por haber llevado el baile Que con tanto garbo y llanero Con tanto garbo y llanero Te daré la despedida Y el que se nos va a dejar ¡Norra en la que sentimos! ¡Bravo! ¡Fantásticos! Elma, Juan Antonio Pareja de baile de Zairín Muchísimas gracias ¡Habéis estado fabulosos, chicos! ¡Un besazo! Gracias.